El de la semilla Es el hijo de Adverbio de Santa Gertrudis en Gálata del Triángulo, Oscar Trujillo Marulanda, su fundador representando a Colombia. Número 2, Premio Mayor de San Marcos. El hijo de Samaritán de Villalbina en modelo, Carlos Andrés Torres, su montador. Número 3, Jaque del Limonar. Es el hijo de Bucéfalo de Vuelta Grande en escarcha del Limonar. Luisa Fernanda, su propietaria. Gustavo Ortiz, su montador. Número 4, LM Barbarroja. ¡Vamos! 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 Es el hijo de Éxtasis de Villa Elvira en oración por la paz tercera, Jorge Jaramillo, su montador. ¡Vamos! 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 Número 5, Messi de San Luis. Es el hijo de Vendaval de San Luis, ensenada del encanto. Alex Cano, su montador. ¡Vamos! 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 Número 6, Vacilador de la Campana. ¡Vamos! 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 Es el hijo de Centurión de Gran Dinastía en Bailarina de la Campana o su montador Juan Carlos Arias. ¡Vamos! 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 Exitten! ¡Vamos! Número 7, Bendecido de la Caprichosa de Jota Jota. ¡Gracias! El hijo de cónsul de Gran Dinastía en Caprichosa de Gualanday, Fernando Motas Montador. ¡Gracias! El hijo de San Marcos. Es el hijo de cónsul de Gran Dinastía en Estefanía, Carlos Hernán Perea, su montador. ¡Gracias! 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 Número 9, Triunfo Mayor de San Marcos. Número 9, Triunfo Mayor de San Marcos. ¡Gracias! Es el hijo de premio mayor de San Marcos en Estrella de San Marcos, Raúl Cardona es su montador. Número 10, Bachatero de la Sombrisa. Es el hijo de desafío de Lomitas en Aurora de la Sombrisa, Fabio Armando Castaño es su montador. Lomitas en Estrella de San Marcos. Lomitas en Estrella de San Marcos. Lomitas en Estrella de San Marcos. Abuelo materno, duelo, propietario David Ochoa Ochoa Pasta en la vitrina en Cundinamarca representando a Colombia. Criador, club épico del rancho y monta Oscar Trujillo Marulanda en su prueba. Individuales de fuera de concurso, el ejemplar con el número uno galán del rancho. Bueno, les sigo informando, deben tomarse una foto con la mascota de sus caballos para que le informen a las personas que vayan a venir acá al hipódromo de los Andes o los que ya están aquí, igualmente están conectados con nuestra señal. Se dirijan al stand de Laboratorios Farbed. Ahí va a estar la mascota de sus caballos. Se toman una foto, la publican en Instagram con los hashtags que ya le di y también deben etiquetar a Laboratorios Farbed y a sus caballos. El día lunes, la foto que más like tenga será la ganadora del millón de pesos. La segunda y la tercera también tendrán premios muy buenos. Recuerda, no te pierdas esa oportunidad, participa una foto con la mascota de sus caballos y Laboratorios Farbed estará entregando un millón de pesos. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 comodidad y es el confort. Bajo esos parámetros se juzgan los caballos de paso y en especial esta modalidad compuesta del trote y el galope. Yo por respeto quiero iniciar hablando de los cuatro caballos que dignamente están en esta categoría, pero que son superados por ejemplares de mayor puntaje. El caballo número seis es un caballo de gran suavidad en el galope, pero es un caballo que en el trote no ha estado preciso a nivel del tren posterior, él por momentos se desiguala y se de puntaje. El caballo número ocho es un caballo buen trotón, bien conformado, caballo de buen conjunto, galopando no tiene la suavidad de otros caballos. El caballo número nueve es un caballo que cuando ustedes lo observan él tiene una bonita mecánica del trote, sin embargo lleva la cara hacia arriba, altera el conjunto y no tiene el fenotipo de otros caballos. El caballo número diez, por favor en movimiento, este caballo le costó hacer la transición de buena manera en la prueba individual. Trota bien, galopando, cede algunos puntajes en cuanto a la suavidad. Y voy a iniciar la calificación recordando las palabras con las que inicié la explicación. Y quiero iniciar la explicación hablando de la suavidad, hablando de la reunión natural, hablando de la compensación y hablando de un aspecto. Y es esa intuición para hacer el cambio de una mejor manera. El caballo número uno, póngalo por favor en movimiento. El caballo número uno es un caballo que en este gran campeonato ha estado correcto. Ha sido un caballo con buena rienda, póngalo en movimiento por favor. Y es un caballo que se compensa bien de anteriores y posteriores. Galopelo, por favor, si es tan amable. Miren la condición natural, la reunión de este caballo. Es el gran campeón mundial del trote y el galope. El caballo número tres. Este caballo es un caballo que suma puntaje a la hora de trotar. Un caballo que tiene compensación, que se escucha muy bien, que ha estado ordenado en la prueba individual, con buena postura. Galopelo, por favor, si es tan amable. Y galopando, miren la estabilidad, la suavidad. No tiene la reunión del caballo anterior, pero tiene el orden, la vocación y el arreglo. Para él el título de gran campeón reservado mundial. Caballo número cuatro. Este caballo llama la atención por el bonito conjunto que tiene. La gran postura. Caballo de gran suavidad. Galopelo, por favor. Miren la condición de este caballo. La comodidad. El centro, la línea de trabajo. En la comparación, no tuvo la misma facilidad para girar de los otros dos ejemplares. Y en la tabla, fue cediendo puntaje en cuanto a la nitidez. Pero se mantuvo muy bien ubicado por el conjunto. La prueba individual y la estabilidad para galopar. Es la cinta azul de primer finalista. En el otro grupo de caballos, yo quiero reconocer en un caballo la elasticidad. Yo quiero reconocer en un caballo que cuando entra a la tabla se escucha con volumen. Pero hay que reconocer en ese caballo que no tiene la suavidad, el confort y la naturalidad de los otros tres ejemplares que quedaron mejor ubicados. Caballo número dos. Es la cinta azul. Es la cinta roja de segundo finalista en esta ocasión. Caballo número cinco. Póngalo, por favor, en movimiento. Este caballo impacta en el trote. Caballo que maneja bien los posteriores. Que se escucha de buena manera, hace una buena prueba individual y tiene buen fenotipo. Caballo terminando la pista de resonancia, cometió un traspiés trotando. Y galopando, por momentos, pierde la serenidad cuando desciende. Es un buen caballo para la cinta amarilla de tercer finalista. Caballo número siete. Este caballo tiene dos momentos. El primer momento es en la pista blanda. Suma puntaje por la suavidad, por el conjunto. Galopelo, por favor, si es tan amable. Y ahí el caballo suma puntaje. Miren cómo se impulsa de bien de atrás hacia adelante. Y el otro momento es en la tabla. Caballo trotando, perdió nitidez, claridad en el trote. Pero suma puntaje en esas condiciones a la hora de galopar. Y en la buena prueba individual. En esta mundial, es el título de cuarto finalista. Muchas gracias, doctor Raúl Alejandro Mesa. Y la calificación de la categoría número noventa y nueve queda de la siguiente manera. Gran campeón mundial del trote y el galope de la décima tercera mundial con Fepaso dos mil diecisiete. El ejemplar con el número uno, Galán del Rancho. El hijo de adverbio de Santa Gertrudis en Gálata del Triángulo. Abuelo materno duelo. De propiedad de David Ocho Ochoa y presentado por Oscar Trujillo Marulanda. Gran campeón mundial reservado del trote y el galope. El ejemplar jaque del limonar. El hijo de bucefalo de vuelta grande en escarcha del limonar. Abuelo materno duelo. De propiedad de Gustavo Ortiz y presentado por Gustavo Ortiz. Bueno, señores y señores, estos son los resultados finales para este trote y galope championship. It's been declared great champion. Of trote y galope, Galán del Rancho. Representing Colombia, owned by David Ochoa Ochoa. And shown, presented by Oscar Trujillo Marulanda. Reserve champion of trote y galope. Jaque del limonar. Representing Colombia, owned by Gustavo Ortiz. Presented by Gustavo Ortiz. First finalist and runner-up. LM Barbarroja, representing Colombia, owned by Criadero LM. Presented by Jorge Aramillo, second finalist. Premio mayor de San Marcos, representing Colombia, owned by Criadero San Marcos. Presented by Carlos Andrés Torres Osmina, third finalist Messi de San Luis. Owned by Criadero La Ilusión, presented by Alex Cano. En fourth finalist for runner-up, bendecido de la caprichosa DJ Jota. Owned by Criadero Villamaría, presented by Raúl Fernando Mota. Trote y galope champion, Galán del Rancho. Trote y galope reserve champion, jaque del limonar. Un saludo para Manuelita, Manu Roballo y Juan Andrés Roballo. Un saludo muy especial, Manuelita Roballo y Juan Andrés Roballo. La Copa América del Occidente colombiano se lleva a cabo en Santiago de Cali, 7, 8, 9 y 10 de diciembre. La Copa América cumple 25 años, una invitación de hasta Occidente. Gran promoción del mejor reproductor de la historia, Dulce Sueño de Lusitania. Oígalo bien, por solo 4 millones de pesos, el salto. Esta promoción es válida hasta el 15 de diciembre o por los primeros 100 saltos. Informes y pagos, www.criaderolamarquesa.com Muy bien, aquí a través de suscualdios.com Tenemos ya el gran campeón mundial, gran campeón mundial reservado, Galán del Rancho. Acá, hablando acá en nuestra mesa, pues que sepamos, Galán del Rancho es doble campeón mundial y es el único campeón mundial en la modalidad del trote y del galope. Si no es así o alguien tiene alguna información adicional, pues estamos atentos a escucharle, pero creemos que esa es la situación. Galán del Rancho es el único bicampeón mundial en la modalidad del trote y del galope hasta este momento. La mejor solución para que el otro día tu cabeza y tú estén como nuevos. 2 y 7 en la clase de ahora, de la llena.